Y a la mancha va a invertir cada día 7 millones de euros en sanidad. Así lo contemplan por lo menos los futuros presupuestos que crecen un 9% con respecto a los anteriores. Este presupuesto permite tener una inversión para 2016 de 1.358,54 euros por habitante. Y esto nos hace posicionarnos como comunidad autónoma 3,5 puntos por encima de la media a nivel nacional. Inversiones que van a servir para renovar equipos tecnológicos, para que los pensionistas dejen de adelantar el dinero de sus medicamentos desde mayo o para hacer extensible a toda Castilla-La Mancha el programa de cribado de cáncer de colon. Desde el Partido Socialista defienden estos presupuestos y aseguran que se centran en las personas y en la humanización de la sanidad. Para los populares, en cambio, faltan a la verdad y consolidan las derivaciones masivas a la sanidad privada. Este presupuesto, insisto, sobre todo se centra en las personas, pero no quiero dejar pasar por alto que también vuelve a recuperar la formación, la innovación. Los presupuestos de la mentira, los presupuestos que consolidan el caos sanitario que en estos momentos hay en Castilla-La Mancha. Una comisión en la que el gobierno también anunciaba la puesta en marcha de un protocolo para vacunar a los refugiados que acoja Castilla-La Mancha y otro frente a la mutilación genital femenina.